El número de contagios por COVID-19 va en aumento en 23 de las 32 entidades de lo que va del mes de julio, según muestran los datos de la Secretaría de Salud Federal. Dentro de los estados que presentan alzas en la cifra de personas infectadas por el coronavirus, destaca el caso de Nayarit, que registró entre el 1 y el 8 de junio un total de 102 infectados nuevos para el mismo periodo, pero de este mes de julio, el número de casos contabilizados ascienden a 373. Los otros estados que presentan alza de contagios en los primeros ocho días de julio, en cotejo con los mismos días de junio son Baja California Sur 24.8%, Campeche 56.6%, la Ciudad de México 163.8%, Coahuila 7%, Colima 15.8%, Durango 62.1%, Guanajuato 29.7%, Hidalgo 124.3% y Jalisco con 170.2%. A nivel nacional, en su totalidad durante los primeros ocho días del presente mes, suman un total de 34.315 casos de COVID-19, un incremento de 70.6% en comparación con los 20.115 registrados en los mismos días de junio pasado. De acuerdo con los datos de seguimiento de hospitalizados del gobierno capitalino, el número de hospitalizados en el Valle de México aumentó 33.5% en los primeros días que van de julio. Hasta ayer, la SSA contabilizaba 34.155.903 vacunados contra el COVID-19, 20.355.222 con esquemas completos y 13.800.681, la mitad de ellos. Lo anterior quiere decir que ha vacunado 38% de la población de 18 años y más. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.